Y por supuesto, buena parte de esta semana, los ojos de todo el mundo estuvieron mirando México por la tragedia de este terremoto, pero también por lo que fueron las búsquedas desesperadas. Y un caso prácticamente emblemático, el de la niña Frida, que hoy venimos a enterarnos que fue un cuento, o un malentendido, o un problema de información. Volvemos a tomar contacto con México. Estamos en comunicación con Precia Arifín Cabo, vocera de UNICEF de México. Precia, muchas gracias por atendernos. Buen día, Soledad Largui y Fernando Carnota. Muchas gracias y buenos días, Soledad de San Marcos. Bueno, a ver, ahí la estamos escuchando. ¿Cuál es la última información que usted nos puede dar? ¿Cómo están las búsquedas ahora? Porque francamente estamos desconcertados. Ayer estábamos muy, pero muy pendientes de la búsqueda de una niña que hoy se dijo era información falsa. Ahora mismo, los equipos de UNICEF estamos en el terreno, viendo los otros estados donde están también afectados por el terremoto. Ayer acabamos de visitar Jojutla y no se puede imaginar la destrucción allí. También la situación de la gente en Jojutla es diferente de México. Hemos visto en Jojutla que los niños están afuera con sus familias y no están en los albergues. Y hay mucha destrucción, no hay espacio para esos niños. Esos niños tienen mucho miedo. Hay casos que están llorando por días ya y donde necesitan realmente apoyo psicosocial. Tanto urgente como comida y agua. ¿Ustedes, como UNICEF, son una especie de lazo entre la ayuda que está llegando del mundo y ustedes van a garantizar que esa ayuda llegue a los más damnificados y necesitados? ¿Esa es su función ahora? Nuestra función es complementar los esfuerzos del gobierno de México. Ellos están respondiendo bien, pero lamentablemente hasta ahora no hay mucha atención a las necesidades específicas de los niños. Y allí donde entra UNICEF y por medio de UNICEF México estamos también canalizando las contribuciones desde UNICEF Argentina para que podamos lograr a esos niños que ahora necesitan mucha atención, mucho apoyo psicosocial, necesitan espacios donde pueden jugar. En dos semanas estamos trabajando para que ellos puedan regresar a la escuela. Esos niños necesitan volver a la normalidad. Precia, una pregunta. Es una manera que ellos puedan superar sus miedos. Precia, estuvo en vilo la comunidad internacional por una falsa historia, la de Frida. Una supuesta chiquita que estaba con vida debajo de escombros que tenía en vilo a la comunidad internacional mientras los rescatistas le pasaban agua, estaban en comunicación con ella. Fue todo mentira después. ¿Esta historia ustedes también la siguieron con esperanza y con atención? Bueno, yo no estoy en la posición para comentar sobre la situación de Frida, pero lo que te puedo decir es que hay muchos niños en esta situación y hay muchos niños que están muy afectados por el terremoto. Frida puede ser uno de ellos, pero hay muchos donde necesitan apoyo de la comunidad internacional. Deberíamos focalizarnos a los niños que no estamos viendo qué han pasado con ellos. ¿Qué es lo que se puede hacer? A ver, ¿qué es lo que ustedes están necesitando? Y podemos utilizar quizás nuestro medio para difundir cuáles son las principales urgencias de esos niños. Las principales urgencias de esos niños es el apoyo psicosocial, agua y saneamiento, también promoción de lactancia materna en los espacios donde están distribuyendo leche en polvo. Y también muy importante asegurar que esos niños regresan a la escuela y UNICEF está trabajando para tener espacios temporales de aprendizaje y evitar que los niños quedan fuera de la escuela durante mucho tiempo. Y la gente de Argentina, los argentinos pueden ayudarnos por canalizar su ayuda por medio de UNICEF Argentina y con esas donaciones podemos lograr a muchos más niños en muchos más estados en México. A ver, ya te vamos despidiendo, gracias por tu atención. Te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo generalmente se queda UNICEF después de un episodio como este ayudando o cuánto tiempo es necesario quedarse? Ayudamos hasta cuando necesitan. Normalmente en emergencia estamos ya en el terreno después de 24 horas o menos y depende de las acciones que necesitan, allí quedamos. Estamos aquí en este país no solo para apoyar en emergencia, pero también cuando ellos ya están en la etapa de rehabilitación, reconstrucción, también allí estamos. Fresia, te agradecemos mucho. Muchas gracias en principio por la tarea que llevan adelante, realmente es muy noble y gracias por esta comunicación también. Muchas gracias a ustedes.